Cuando te sientas sola, baby Me puedes llamar que voy a llegar Pero no te confundas, baby Disfrutemos mientras dure que se nos puede acabar Yo no soy de los que se enamoran Bebé, no es necesario complicarse Yo prefiero pasar las horas Haciéndote mía, besándote toda Que no soy de los que se enamoran Bebé, no es necesario complicarse Yo prefiero pasar las horas Haciéndote mía, besándote toda Baby, yo no me enamoro Déjate llevarle to' lo que hablen Que yo te trate bonito No significa que tú eres estable Me lleva cuando me necesites Si te vas a enamorar, no me llames No me preguntes si algún día te quise Que no estoy pa' atrás o pelea Ni pa' que reclames Tú eres una de esas Que le gusta la movie, el janguevo y las prendas Tú eres una de esas Que no se arregla ni porque el diablo la reprenda Pero tranquila, yo no te culpo Porque tú y yo somos iguales Pídeme un deseo y te lo cumplo Me pide don, nada más dime cuáles Yo sé que tú eres loca con querer chingar Eres igual que yo pensé, siempre ayude Siempre que tú estés sola me puedes llamar Pero tú no te confundas, no siempre va a ser así Yo sé que te gusta el pasto y la 512 Después que se arrebata nadie la conoce Ella sabe que está buena Pero pa' mí eso no es un problema Yo no soy de los que se enamoran Bebé no es necesario complicarse Yo prefiero pasar las horas Haciéndote mía, besándote toda Cuando te sientas sola, baby Me puedes llamar que voy a llegar Pero no te confundar Pero no te confundas, baby No soy de los que se enamoran, baby No soy de los que se enamoran Bebé no es necesario complicarse Yo prefiero pasar las horas Haciéndote mía, besándote toda Chambi HDX Chambi HDX